Desde niña crecí escuchando el relato del hundimiento del naufragio del barco El Castilla. Es una playa que es bien compleja, tiene mucho roquerío, es así también como ocurrió el naufragio aún finalizando ahí el periodo de las vacaciones del verano y fue un gran alboroto para la gente del pueblo porque se acercaron acá esa mañana, esa madrugada y así el barco paró en estos roqueríos y arrojó a las orillas principalmente cajas de frutas, conservas, telas que la gente del pueblo y los curiosos vinieron también a rescatar. Lo más trágico de este naufragio fue que fallecieron principalmente tres personas de una tripulación de 23. El capitán logró sobrevivir también, todo gracias a la ayuda de buzos mariscadores que habitaban acá en el Tavo, una actividad muy común antiguamente. Este fue un acto heroico, un acto participativo de la comunidad para lograr ir al rescate de la gente. Eso es un poco la historia que nos cuenta esta playa, una playa que antiguamente se llamaba la playa de los muertos y que nos habla de eso, de que es una playa peligrosa. Queda todavía en el recuerdo de la gente del Tavo, de los más antiguos, lo que ocurrió fue el último naufragio aquí en nuestras costas en el Tavo. Gracias. 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 Gracias.